Así que Estrella los vio besándose. Discúlpame, no nos estábamos besando. Luciano me besó, pero yo no correspondí a ese beso. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Y por eso vine a decírtelo yo antes de que te enteres por alguien más. Quiero que te quede claro que yo no provoqué ese beso. A pesar de que estamos casados en circunstancias anormales. Eres mi esposo y te respeto. ¿Y qué fue lo que te dijo Estrella? Me insultó como siempre. Pero además, trató de abofetearme. Trató de abofetearte. No la justifico, pero... Pero supongo que para ella tampoco fue fácil. Fue un momento muy doloroso y desagradable. Por más que intenté explicarle, ella se negó a escucharme. María, tampoco la culpo, pero... Me doy cuenta que no te importa lo que yo siento. Me voy. Yo no tengo nada más que decirte. Pero yo sí. Habla. Te escucho. Dime, María. ¿Qué es lo que pretendes? Tan pronto llegaste, Leonel se enamoró de ti. Gerardo Salgado también. Y ahora tu abogado te ve esa frente a nuestra hija. ¿A qué estás jugando con nosotros? Es que de verdad nos quieres destruir. ¿Para eso regresaste? ¿Pero cómo puedes pensar eso de mí? ¿Crees que pretendo dañar a nuestros hijos a propósito? Entonces... Dame una explicación lógica para poder entenderte. La explicación te la acabo de dar. No tengo ninguna otra explicación. Voy a terminar por creer lo que tanto me dicen. Que solo regresaste para vengarte. Regresé para hacer justicia, que no es lo mismo. Ya no sé ni qué creer. Mientras estuve inconsciente... Te escuché decir que me amabas. ¿Me escuchaste? Sí. Lo recuerdo perfectamente. Lo dijiste varias veces. También eso era mentira. Contéstame, María. Todas esas veces que dijiste amarme... ¿Era verdad o no? Ahora, libre y desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tú. Una luz.